Mi nombre es Nacho Quesada y estamos aquí con Salsi Bass Tag. Ok, so, hi dad. Para los que no saben, este es mi papá, Nacho Quesada, y lo estoy entrevistando ahora porque realmente me interesa mucho saber un poquito más sobre la trayectoria de mi papá. Aunque lo he vivido, no sé de él cómo surgieron esas ideas de ser músico y todo eso, así que vamos a platicar un poquito de eso. ¿Cómo estás ahora, Dar? Pues me siento muy bien, estoy bien y estoy contento por la invitación aquí al estudio. Ya estamos aquí grabando desde Ontario, estamos en Rad Pro Studios, aquí rentamos más o menos para estar grabando estos videos, y nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros hoy. Vamos a platicar de muchas cosas, ¿estás listo? Claro que sí, viene de ahí. Yo desde que tengo un sudo de razón, tengo 35 años ya cumplidos, me acuerdo que has sido músico toda mi vida. ¿Cuántos años realmente tienes ya siendo músico? Pues, para ser exacto, pues yo empecé como a los 10 años. ¿Cuál fue tu primer instrumento o qué es lo que tocabas en ese tiempo? Mi primer instrumento fue una guitarra acústica. ¿En qué lugar estabas cuando estabas tocando? En Tuxpan, Nayarit. Ok. Platícanos un poquito de cómo fue el comenzar a tocar. Pues, comenzar a tocar, pues para mí fue duro, porque, como te quisiera decir, no tenía el apoyo, no tenía el apoyo de alguien quien me enseñara. Recuerdo que había algunos métodos de unos libros que en ese tiempo valían, creo, 25 centavos mexicanos. Compré un método, pero no le pude sacar nada. O sea, me enfocaba en unos amigos que tenían una agrupación en Tuxpan que se llamaba Grupo Smoke. ¿Se puede nombrar el nombre, verdad? Sí, sí. Ok. Y yo me fijaba a las posturas del guitarrista y cómo ponía los dedos. Y allí fue un día empecé a aprender re, y luego la, y luego ya tercera, que era sol. Y de allí me fui aprendiendo poco a poco. Tú, doctor, eres de Michoacán. ¿Cómo llegaste a Tuxpan? Ok. Yo nací en Michoacán. Llegué a Tuxpan porque un tío mío, hermano de mi mamá, me llevó para Tuxpan para que le ayudara a trabajar a él allá. Y allá estaba mi abuela, porque yo siempre, desde chico, estuve con mi abuela materna todo el tiempo. Y desde ahí comenzaste lo de estar interesado en lo de la música, todo eso. Desde lo que yo me acuerdo, pues mi abuelito no era alguien que estaba mucho en la, uno estaba más que nada en la música, ¿cierto? No. ¿Hay alguien más en la familia que haya sido músico desde antes? ¿Para qué tú digas, oh, me inspiré en tal persona y de ahí salió? De mi familia, nadie. Yo fui el primero. Ok. Entonces fue nada más como idea, oh, ¿te empezó a interesar lo de la música y comenzaste? Sí, me empezó a interesar. En ese tiempo, obviamente, estás en un rancho, ¿no? En un pueblo, en una ciudad allá en México. Es un poquito más diferente los recursos. Yo me acuerdo cuando yo estaba chica, yo tenía todo a mis manos, ¿no? Si quería aprender cualquier instrumento, yo lo tenía en mi casa. O sea, lo que tenía que hacer es preguntar y agarrarlo, ¿no? Pero en tu caso, no tenías esa facilidad de tener instrumentos, de tener, como aquí, rehearsal spaces o nada de eso. ¿Qué tan difícil fue para ti como empezar a agarrar tu equipo y tener todo esto para tocar? Pues era, era incierto, porque de hecho, para, para obtener yo mi primer guitarra, pues tuve que juntar escondidas de, 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 de mi papá. Porque él no quería que empezara a tocar, porque decía que la música era para vagos. Ok. Entonces, tenía una perspectiva diferente a la música. Pues sí. A la que tenemos nosotros, por ejemplo. Sí, exactamente. Entonces, yo lo que escuchaba era un programa de aficionados que había en la barca Jalisco. Y yo en ese tiempo vocalizaba, pero detrás de las vacas, porque yo era vaquero. Y mucha gente me decía, ¿por qué no vas y concursas? ¿Cómo iba a concursar si yo no tenía unos cincuenta que valía el pasaje en una corrida? Y no tenía una guitarra para ensayar, porque apenas estaba juntándola para ir a comprarla. Entonces, cuando decidiste, ok, quiero comenzar a tocar, ¿cuál era tu perspectiva? ¿O tú qué pensabas hacer siendo músico? O sea, decías, oh, yo quiero llegar a ser alguien en la música. ¿O quiero nada más tocarlo porque me gusta? ¿O cuál era como tu tirada, pues, en eso? Ok. Mi tirada era, hablando sinceramente, era nomás un brete, porque yo miraba a los demás músicos. Y se me hacía algo bonito, porque dije, pues, la música es bien. Pero yo no pensaba meterme de lleno a donde estamos ahorita todavía en este momento. Hacer músicos hasta ahorita, pues. Sí, hacer músicos hasta ahorita. Ay, no, yo también cuando, pues, yo cuando comencé contigo tenía 11 años. Y yo nunca pensé que a esta edad todavía seguiría tocando, y más que nunca. Siento yo que he tocado más ahorita. Bueno, cuando estaba tocando contigo era, tocábamos casi la mayoría de la semana, pero... Era cansado, ¿no? Ajá, y yo pensé hasta esta hora ya no iba a estar tocando, pero sí, seguimos, ¿no? En eso. Recuerden un poquito más a lo que era lo de tu infancia. Obviamente las expectativas en ese entonces eran diferentes a lo que es ahorita. Como ahorita es más común que alguien quiera ser músico, se haga músico. Muy rápido. Y los papás apoyan un poquito más eso. Como mi abuelito, este... Cuando supo que tú eras músico, ¿cuál era su perspectiva? ¿Qué dijo él cuando se enteró que eras músico tú? ¿O cómo se enteró más bien? Ok, pues, enojado, enojado. Mi padre estuvo enojado demasiado. De hecho, pues me dijo palabras que a mí no me gustaron y que me hirieron demasiado. Pero yo pienso que eso me sirvió para ser más fuerte y enfocarme más. Yo pienso que por eso fue que cuando me ofreció mi tío ir para Nayarit, me gustó a mí porque yo en mi mente tenía... Allá es más grande, allá hay más posibilidades. Y tuve más el apoyo allá. Entonces fue donde ya... Donde comenzaste también. Donde comencé. De hecho, a entrar al primer grupo que era versátil. Y es una anécdota bien bonita. Hoy te digo yo, miraba los dedos del guitarrista del grupo Smoke. Ok, a Luis Conrado, un saludo cordial. A Daniel también, un abrazo a Miguel. ¿Siguen siendo músicos? Todavía. Ellos ya están mayor, pues, mi edad. Ellos exactamente ahorita no viven en Tuxpan, ya están en San Vicente, cruzando el río de Tuxpan. So, pasaron seis meses y yo fui perseverando, buscando tonos, buscando algo. Y la cosa es que yo no sabía afinar. Y no entiendo, era tanto el deseo que cuando alguien me afinaba mi guitarra, yo le amarraba una hilaza, un hilo, atrás del puente del diapasón. Para ver si ahí quedaba la afinación. No iba a quedar porque se tenían que mover. Hasta que no aprendí y ya aprendí cómo iba a afinar. Pues, a los nueve meses, es la anécdota que tengo. Me metieron de segunda guitarra con el grupo Smoke. Cuando tenía el año, tres meses, se salió Luis. O lo salieron, no sé qué pasó. Y yo me quedé de primera guitarra. ¿Y ahí es como comenzaste a...? Ahí es como comencé para arriba. Para darle, para echarle más ganas. Me gustó más. ¿Dónde tocaban ustedes antes? Tocábamos allí en un lugar que se llamaba El Malecón. Pero viniendo de Peñas, a mano derecha por El Malecón, allí mismo en Tuxpan. Y también en Cantarranas había otro lugar. Me recuerdo bien, en San Vicente. Íbamos a Peñas, tocábamos en lugares. O en la secundaria de Tepic, Nayarit, que era allí de los eventos ya más grandes, supuestamente. Pero tocábamos adentro de la secundaria para las grabaciones y todo. Tuvimos experiencias buenas. Para nosotros era como el escenario más adelante en ese tiempo. Lo imagino también en ese entonces no era tan común que hubieran grupos como ahorita. No había muchos. Hay muchísimo, ¿no? Es muchísimo lo que se ha ampliado este medio, pero antes era como más exclusivo. Si eras en un grupo, nada más ese grupo y unos cuantos más, pero muy pocos, ¿no? ¿Cuánto tiempo duraste con él? Tres años. Entonces duraste tu buen tiempo, ¿no? Tres años, pues porque a los 13 años, tenía que cumplir 13 años y medio. Fue cuando decidí venirme para Estados Unidos, pero no sabía, no tenía definición de cómo lo iba a hacer, porque pues no tenía dinero para venirme. Yo me vine, pues voy a decir la verdad, yo me vine raiteando el tren, lo vine trampeando. De Rosamorada, los que conocen allá, de Rosamorada a Mazatlán, de Mazatlán a Culiacán y de Culiacán hasta Mexicali. Hasta llegar allá. Y ya estando en Mexicali, ¿ya te vengaste para acá o te quedaste un tiempo en Mexicali? Trabajé un tiempo cortando algodón. Ok. Como medio año. Ajá. Sí, entonces estamos hablando exactamente a los 13 años y medio. Entonces de allí ya, ya tenía para viajar en un camión. Y entonces ya es cuando dices, ok, ya me voy para el otro lado. 15 pesos de Mexicali. Sí, 15 pesos de Mexicali. ¿Cómo cuánto vendría siendo 15 pesos ahorita? Unos 1.500 pesos. Ok. Pienso más o menos, la diferencia. Y llegué a Tijuana, a la libertad parte baja. ¿Con quién te quedaste en Tijuana? Solo. Solo, solo, totalmente solo. Y estuve ubicado porque yo entre pláticas de la gente sabía que había un mercado que hiciera en el mercado de la canasta. Para todos los que lo conocen, saludos y saben de qué estoy hablando. Y me fui al mercado de la canasta y le ayudaba a la gente, a los que iban a comprar, a surtir su despensa, a ponerle sus bolsas. En Mexicali le decíamos murrales. A ponerle sus bolsas en sus carros, simplemente si vivían cerca, ayudarle. Y te daban, te ayudaban con dinero. Y yo allí ya tenía para gastar un poco, comprar un poco de ropa y comprarme una docena de alitas de pollo, o de pescuesos de pollo más bien, pescuesos de pollo y un vaso de agua, sea de Jamaica o lo que fuera. Y así la estaba pasando, hasta que no me iba acercando poco a poco a conocer la línea. Y fue cuando me brinqué yo solo. Yo cuando te brincaste para acá, ¿te trajiste tu guitarra contigo o te trajiste algo? No, no, no trae nada. Y ya estando aquí de este lado, entonces, ¿cuál era tu pensamiento? ¿Voy a seguir en la música o voy a ver qué hago? Trabajar, trabajar, primero. Ok. Porque yo miraba a las guitarras eléctricas y decía, un día voy a comprar una guitarra eléctrica. Y no era cara la guitarra que yo miraba. Pienso que en ese tiempo esa guitarra valía como 70 dólares. Pero en ese tiempo también se ganaba menos, ¿no? Pues sí. Como ahorita, pues, 70 lo agarras como en cualquier rata. No, pues claro, sí, claro. Como el minimum wage y todo aquí era mucho más bajo. Bastante, mucho. Sí, yo me acuerdo cuando yo comencé a trabajar, que todavía, digamos, fue hace unos años, el minimum wage era como 10 dólares. 10 dólares. Y ahorita ya es como 15, creo. 15. Pero antes eran como 10. Y ahorita son en tu tiempo. Oiga, cuando yo empecé a trabajar ya bien, que fue a los 17 años. Yo trabajaba, pero trabajaba escondidas en un restaurante lavando las ollas. Porque no me podían ver, porque tú sabes qué es. Es delicado eso. Fue en Santana, creo. En Santana, California. Porque yo me bajé del tren en la calle 4. Oh, sí, sí. Muy, muy famosa la calle 4. Sí, ahí me bajé del tren, de Trampialo. Ahí me quedé. Y pues tuve ayuda de un señor, de don Luis González, que le mandó, pues, un fuerte abrazote hasta el cielo, que ya no vive, a Luis, su hijo, que me abrieron la puerta. Y yo en realidad, pues, no podía trabajar y todo. Y me dieron un poco de estudio, pero así me iba a cortar ya con ellos. Y fue el primero que me consiguió trabajo en un restaurante, pero de noche, ya cuando cerraban para estar adentro. Para estar adentro. Y ya estando en Santana y todo eso, ¿cuándo fue cuando ya te viniste acercando más para acá? Porque nosotros estamos en Pomona, para los que no saben, radicamos en Pomona. Pero, ¿cómo llegaste para acá? ¿Llegaste a San Dimas o fue a otro lado y después a Pomona? Primero a Los Ángeles. Me fui para Los Ángeles. Viví ahí por la Guabach. En ese, la Guabach, le está ahí por estos lados, ahí. En mi plena juventud, chaval o de atiro, ¿no? Estamos hablando de 15 años. Ajá. 15 años. No, no, no. No, no, porque mi mamá la conociste como los 20 y algo, ¿no? Sí. Ok. Entonces, resulta que el hijo del señor del restaurante donde yo trabajaba, que un saludo para Guillermo Villafaña, que ellos son de Mazatlán, no más que ellos tienen toda su vida aquí. Y le mando un fuerte abrazo por la ayuda que me dieron desde un momento hasta dos. Me hablaron que me regresara porque habían abierto un restaurante nuevo en Yoporvich. Me querían para Canjuela, que de cocinero, porque ya en ese tiempo ya trabajaba en eso. Entonces, me regresé a Santana. Y fue cuando de Santana me vine a San Dimas. Pero no por mi pie, o sea que fue una agrupación que fue por mí para que los enseñara más. Ok. Porque ellos estaban iniciando. Yo ya en ese tiempo ya tocaba un poco bass, tocaba un poco bajo, tocaba teclado. Yo era tecladista. Tocaba la guitarra. No cantaba. Solamente eso. Y antes, para aclarar un poquito, antes se utilizaba más lo que eran los grupos versátiles. Versátiles. De hecho, cuando nosotros comenzamos contigo, éramos versátiles. Versátiles, sí. Y teníamos lo que eran teclados y guitarras y todo eso. No era tan común o tan prominente lo que era el norteño o los corridos como es ahorita. No, nunca más. Para que más uno se tenga ni idea de los instrumentos que estamos hablando con guitarras, teclados. Exactamente. Exactamente. Ok. Pero ya cuando estaba en usted y recuerda, tú ya estabas en el bajo. Sí. Pero ya metíamos, yo estaba, Mujer Man estaba en un teclado. Y se colgaba el bajo, es esto. Sí, sí, sí. Y yo estaba en otro teclado y me colgaba el acordeón. Recuerdo que se nos hacía bien raro cuando empezamos a poner el acordeón. Porque decíamos, no, porque cómo vas a poner el acordeón. Y siempre habíamos tocado lo que era versátil. Pero se nos hacía raro, pues, en ese entonces. Y ahorita, pues, obviamente ya no regresaremos a lo que fuera el versátil. No, no, ya. Pero se hace divertido a veces esa dinámica. Tú todavía tocas bien el teclado. Germán todavía lo sabe tocar más o menos. Sí, exactamente. Y todos los demás. Entonces, creo que yo más o menos me acuerdo también, porque eso me ponías a acompañar. Me ponías a acompañar en el teclado. Pero bueno, regresando a lo que estábamos platicando. Este, ya cuando estabas, ya que comenzaste un poquito a tocar un poquito de todo y eso, ¿cuándo es cuando retomas la carrera ya bien de músico? ¿De bien? La tomé exactamente en el año 80. ¿Y estabas con un grupo específico? Me llamaron unos chavales de San Guayo, que radicaban en Tasta, en California. Y me entré con ellos. En ese tiempo no era tan común lo que es ahorita el freelance, ¿verdad? No. Porque ahorita, pues, yo trabajé de freelancer como por 10 años, que es ir a tocar con quien me hablara también. Sí, sí, sí. Ahorita trabajas así. Todavía trabajo así. Germán también y Jesse. Jesse y Germán son mis hermanos. Este, pero antes, yo me acuerdo, aún cuando nosotros estábamos tocando, todavía no se usaba el freelance. No. Son ese tiempo cuando tú comenzaste menos, ¿no? Era como que tenías que ser músico y tenías que estar de planta y así te ganabas como ese bache de ser músico, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, para lo versátil, no cualquiera era guitarrista. Tenías que saber combinar con el teclado, tus requintos de guitarra con el teclado, saber coordinar bien las notas. Si no, no había trabajo para un guitarrista o para un tecladista. Casi para nadie, ¿no? Para nadie. Porque también creo que antes también los grupos tenían como música específica a ellos y no era de que cualquier música estabas tocando y que era fácil como improvisarla, pues. Oh, no, 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 no. Tenías que a fuerzas practicar con ellos. Vamos a ver que allí se practicaba de tres a cuatro días por semana. Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo de chiquita. Y eran prácticas de tres horas. Por eso era que los grupos estaban bien plantados, bien hechos. Sí, es cierto. Ahora, si había músicos que querían andar, como dices tú, freelance, algo así. Freelance, ajá. Si empezaban a hacer eso, cerraban las puertas. Nadie los contrataba. Sí, porque en ese tiempo... Los dejaban fuera. Recuerdo que era mal aspecto ser freelancer. Era como que, no, este por algo no lo han de querer. O por algo anda de grupo a grupo. Y era muy rara la persona que andaba. Es que no tiene responsabilidad o no toca bien. Por eso anda suelto. En el suelto le decíamos. Sí, sí, sí. No había músicos que andaban. Todos estaban en su agrupación. Y ahora es raro el que está en una agrupación. Ya. Es muy raro. Sabes, cuando en tres ocasiones que estuve en diferentes grupos, resulta que por una cosa o por otra, se desbarataba el grupo. ¿Ok? Pues se desbarataba. Te hablaban en la práctica anterior, de la noche anterior. Y yo para... Llegaba a mi casa. Gracias a Dios. Llegaba a mi casa. En el tiempo no había celulares. No había nada. Agarraba el teléfono de mi casa y hablaba. ¿Sabes qué? Pues ya quedé. Estoy libre. Estoy libre. No como ahorita decía, estoy libre, pero para ser freeline. No, no. Estoy libre. Ya no pertenezco a la agrupación. Se desbarató o hubo una cuestión. Ok. Dos o tres llamadas. ¿Quieres empezar a trabajar con nosotros? Vente a practicar el martes. Y es como tecalaban, ¿no? Es como tecalaban. Sí, sí, sí. Ya, ok. Si necesitaban... Pues en el tiempo si necesitaba un guitarrista, me metía de guitarrista. Necesitaban un tecladista, me metía de tecladista. De hecho, estuve yo con el grupo Calafia, muy buen grupo, solamente de vocalista. Solamente de vocalista. Entonces, mucho romántico. Me gustaba ese tiempo, mucho romántico. Sí, no, esos eran buenos tiempos. Teníamos lo que era el grupo indio, la revolución de Milano Zapata, los terrícolas, los pasteles verdes. Todo eso. Era hermoso. Hasta la fecha escuchamos mucho nosotros eso. Sí, sí, ¿sabes por qué? Porque yo le llamo que esa es música instructiva. Sí. Te sirve demasiado. Porque es otro rollo, es otro rollo. Yo lo digo sin fatal respeto a nadie. Ahorita hay buenos músicos, sí, hay buenos músicos. Sí, claro. No se les quita el crédito, el mérito. Pero antes tenías que ser limpio y bien exacto. Sí, era muy diferente. Sí. Nos desviamos un poquito de tu historial. Pero entonces ya cuando comienzas allá de lleno a ser músico, ¿ya sales de trabajar por completo y entras a la música? ¿Cómo sucede eso? No, estaba en la música, pero seguía trabajando. Ok. Seguía trabajando. Yo de hecho, en mi trabajo regular, trabajaba en la mañana y trabajábamos un part time en la noche con mis hermanos. Y llegábamos a las 10 de la noche a la casa y teníamos que practicar dos horas. A fuerza. A fuerza. Sí, no fue así. Bien cansado. Entonces ya los, ya el viernes nomás trabajábamos dos horas en el part time y ya era más temprano porque ya teníamos nosotros trabajo por dos meses, tres meses en los nightclubs de planta. Antes había más nightclubs. Oh, sí, muchísimos, muchísimos. Sí. Y allí sí te buscaban por buen grupo. Sí. Por la atracción a la gente. Sí. Pues nosotros atreamos porque tocábamos, se puede decir más o menos, tocábamos bien, bien practicados. Todos estábamos jóvenes. Sí. Todos estábamos jóvenes o estábamos al todo, pero fue cuando siempre estaba en la música, pero estaba trabajando en el día. Y ahora, digamos, ya comenzaste a tocar y empezar a hacer eso. ¿Cuándo decides voy a dejar mi trabajo, voy a dedicar solamente a la música? Uh, hasta que nacieron todos ustedes, ya que estaban grandes. Ya desde hace mucho tiempo. Yeah. Entonces, como cuando. Porque yo todavía cuando, cuando tú tenías, no sé si te acuerdas, tenías ya 10 años, todavía trabajaba regular. No me acuerdo cuando trabajaste, pero sí me acuerdo cuando, eh, que ibas a, a las prácticas. Yeah. Tengo una memoria muy exacta de una vez fuimos, fuimos contigo a una práctica y yo iba, iba con mi mamá, íbamos yo y Laura. Y yo estaba bien chiquita y me acuerdo que una de las esposas de uno de los que tocaban con ustedes estaba haciendo, ¿cómo se llama? ¿Chayotes? Sí. Y, y otra cosa que parece, no es como camote, es, es algo como café, no sé cómo se llama eso, pero me acuerdo que la señora me ofreció un chayote, y es el primer chayote que comí desde entonces. ¿Cocido? Sí. ¿Y tú sabes dónde fue? No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. En Fontana. No me acuerdo. Era con los torbellinos del norte. Oh. Con mi compadre Salvador. Yo nomás me acuerdo, me acuerdo de la casa, me acuerdo exactamente cómo se miraba y me acuerdo dónde estaban practicando ustedes y dónde estábamos nosotros. Exactamente, era la valley, la calle valley. Ah. La casa estaba, luego, le entraba uno a la izquierda, yendo de aquí para allá. Ok, ok. Digamos, ok, entonces ya te sales de trabajar, decides entrar por completo a la música y todo eso, tú algún día dijiste, no, la música no la puedo seguir haciendo, o más bien, como con mi mamá, pues ya que nos tenían a nosotros, mi mamá nunca te dijo, oh, no, mejor deja la música, haces todo lo otro. Jamás. ¿Cómo fue el apoyo de mi mamá hacia ti como músico? Ella me conoció músico, ¿sí? Y así hemos seguido hasta la fecha. Nunca me hizo una mala cara, siempre el apoyo 100%, siempre el apoyo. Mi mamá nos platica de cómo era un poquito difícil cuando tú eras músico porque le amaban mujeres de otros lados. Sí. Diciéndole a mi mamá, le decían, hey, Nacho, anda acá conmigo, y tú ahí parado con ella, con ella, ¿no? Sí, así es. Dice que en ocasiones le llegaron a marcar a mi mamá cuando te ibas a tocar, le decían, oh, aquí está conmigo, ¿qué sabe qué? Mi mamá siempre ha sido una mujer que no es nada de celosa, y me acuerdo que decía, que ella nos dijo, nos platicó, que les decía a las personas, oh, pues está bien, y les colgaba. Y entonces para una mujer entiendo que es un poquito difícil ver, digamos, esa atracción que tienen otras mujeres hacia los músicos, ¿no? Ajá, sí, sí. Pero siempre he visto a mi mamá que siempre ha sido bien como centrada en el hecho de que, bueno, eres mi esposo, confío en él 100%, confío en lo de nosotros, y hasta ahí lo que sea aparte, pues no pasa nada. No, no, jamás. ¿Qué tan importante ha sido eso para ti, lo que es el apoyo de mi mamá? Pues nomás te has de imaginar, es tener el apoyo de mi esposa, pues qué bárbaro, tengo el apoyo de Dios, de la Virgen, de todo, y más de mi esposa, y de todos mis hijos y mis hijas, o sea que es una, es cansada la música. Oh, sí, mucho. Entonces, yo ahorita me siento liberado, me siento a gusto, para mí es ir a trabajar y trabajar, yo, si yo tuviera trabajo en la música todos los días, todos los días estuviera tocando. Sí, pero como dices, es una, es una, para mí una de las carreras más bonitas, pero de las más cansadas. Más cansada. Es muy difícil ser músico, músico así como de lleno, pues, no de músico de parranda, pero ser un músico de lleno. Es lo que le digo a mis amigos, perdón, el que te interrumpa, me dice yo soy músico, sí, pero tú eres músico de garage, de parranda, yo soy un músico cotizado, mi familia es músicos cotizados, y ya hablo de familia de mis hijos y mis hijas, somos músicos cotizados porque vivemos de la música. Sí, gracias a Dios nos ha, nos ha tocado eso de que no puedo. Tú tienes tu trabajo aparte, porque es algo que estudiaste, y todos los demás también, pero yo vivo de la música, pero ya ves, tengo mi negocio de compra y venta de instrumentos, y más de tú vas. Eso es realmente admirable, el hecho de mantenerte en la música todavía, hay muy, muy pocos músicos que siguen todavía, digamos, a tu edad, como por ejemplo, como el bajista de Regulo Caro, el tío Nacho. El tío Nacho, muy mi amigo. Es uno de los muy pocos. Le mandamos un saludo, alcalde, se lo merece, tocayo gusta. Ya lo invitamos al canal, pero no, no me dicen ni, ni cuándo, pero ojalá que pronto, ojalá que pronto, pero han sido muy pocas las personas que todavía siguen en la música, porque es algo muy demandante, muy difícil, ¿no? ¿Algún momento en tu vida pensaste dejar la música? Y si dejaste tocar por cualquier razón, ¿qué efecto tuvo en ti? Bastante. ¿Como qué tipo? Bastante que, pues no me sentía cabal. Si al caso me, me quise desviar un poco de, de, de mi rutina de vida. Sí. Y estuve como queriendo agarrar un camino mal, y fue en el tiempo que yo dejé a mi música. Sí. Pero cuando yo reaccioné, me regresé a donde estaba antes, y con más fuerza agarré, agarré la música de nuevo. ¿Esto fue cuando estabas más joven o ya cuando estabas con nosotros? Tenía yo, mmm, 24 años. Oh, estabas muy joven. 24 años. Ahorita que dices eso de, de que no te sentías cabal, este, es algo que le pasa a muchos músicos, que deciden dejar la música porque no se sienten suficientes, que no se sienten como que son igual de buenos que otros, o se comparan mucho. Ah, en ese tiempo que dejaste la música, eh, algún día dijiste, no, no vuelvo a tocar. No vuelvo. Pensabas de, de, de hecho ya dejar todo. Sí, 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 sí. De hecho vendí mi teclado, mi farfiza, que era el que, que quería tanto. Ajá. Vendí mi guitarra eléctrica, vendí mi bajo, un bajo americano, todo. No quiero ya nada con la música. Ajá. Y vendiste todo. Cuando quise volver a comprar cosas. Sí. Fue algo muy difícil. Y ok, soy, soy un músico regular, no me considero, yo no me creo de lo que me digan mis amigos o los seguidores que tengo. Oh, pues tú, tú muy bueno en el bajo, sé esto, que la tuba y que esto. Sí, no, gracias, gracias. Esto. Entonces no me meto en la cabeza que, que yo soy bueno ni nada. Y me gustan los instrumentos buenos a mí. Claro que sí. Como, como que, como que no me hallo, ok, el que es músico toca un instrumento común y corriente, si no tienes para más, estoy de acuerdo. Algunas ocasiones yo lo hice, una guitarra barata, un bajo sexto barato, un micrófono barato. Bueno, pero ahora que, gracias a Dios y el apoyo de todos ustedes, me puedo dar mis lujos de comprar bajos a estos buenos. Comprarme mis tubas de las mejores. ¿Por qué no lo voy a hacer si, si el trabajo me deja? Claro que sí. Y si tienes pues con qué hacerlo y por la misma música, pues aún. Pues sí. O sea, cuando, cuando comenzaste, cuando, cuando fue cuando decidiste que querías regresar otra vez a la música. ¿Cómo? ¿Y qué te impulsó más bien a eso, a regresar? No verás, fue dos años después. ¿Oh, dueste buen tiempo entonces? Dos, casi dos años, fuera de, andaba en otro rollo y fuera de la, de la, de la música. Lo que me volvió a impulsar, que yo tenía muchos amigos como los tengo ahorita en este tiempo, que me hicieran, ¿cómo vamos a creer que tú siendo un músico como eres y, y dejes la música nomás, tanto, tanto que te costó para llegar a donde andas y luego todavía la vas a dejar y todo. Hay trabajo con nosotros, vente con nosotros a trabajar. Y fue lo que me impulsó. Y ya empezaste a comprar tus cosas y volviste. Sí, me acuerdo que me habló un grupo y le mando un saludo a mi, a mi compadre Juan y, y a, al bajista que estaba en el tiempo que se llamaba Ernesto, el grupo se llamaba Quinta Página, un abrazo muy fuerte. Oh, sí me acuerdo de ello. Grabando, ellos ya grabando y invitándome, rogándome a mí, y no era que yo me, daba el lujo de que me rogaran, sino que yo no quería dar alguna música. Sí. Y una vez en una tocada en Los Ángeles me invitaron, mira compadre, vente, vamos a que nos eches la mano, ¿sí? Para que te eches la paloma. Ok, le dije, no tengo guitarra. Compadre, ¿por qué no tienes guitarra? En la casa hay muchas. Pero que hicieras la mía. Pues te ayudamos a comprarla, dije, no, 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 déjeme hacer lo que pueda. Compré mi guitarra para ir a echar palomazo con ellos. Con Quinta Página. Sí, me acuerdo de ellos porque con ellos duraste mucho tiempo, ¿no? Sí, de hecho grabamos muchos temas míos inéditos. Sí, sí me acuerdo de ellos. Sí, fue un tiempo bonito con ellos trabajando. Sí, ya cuando encuentras como un grupo donde logras encajar bien y todo, es muy padre pues trabajar así con ellos. Ahora, siendo como fast forward a tiempos más de ahorita, ¿tú algún día te imaginaste que tus hijos iban a ser músicos o que ibas a estar trabajando de músico con tus hijos por tantos años? Tantos años, ¿cuántos años fueron? Fueron fácil unos 20 minutos. Y saliendo de gira, ¿verdad? Sí. En gira así, bien bonito. Fue lo mejor de la época para mí. Sí. Yo pienso que para ustedes también porque conocimos todo. Sí, fue muy diferente para nosotros porque siempre pues comenzamos muy chicos. Germán tenía 7, yo tenía 11. La hora tenía como unos 13, ¿no? Sí, Jessy ni para cuándo nacía. No, Jessy todavía no nacía. Y salíamos a México a trabajar en giras. Me acuerdo que hubo un tiempo cuando grabamos el primer disco que nos pedían autógrafos. Sí, cuando fuimos a Sonora. Sí. Que fuimos a Sonora porque, ¿te acuerdas que grabamos el cover de la, ¿cómo se llama esta canción? Se me hace que era La Brujita o era la otra. Se me hace que era La Brujita. Alguna de esas. Sí. Y la agarraron para fondo musical en unos restaurantes en Sonora y nos llevaron. ¿No era la pelota de Lolita? No, esa también, pero la pelota de Lolita pegó en Nayarit. Oh. No, y también en Sinaloa, pero no me acuerdo en qué parte. ¿Sabes cuál fue? La gorra. Oh, esa. Sí, es cierto. La canción de la gorra de Lissete Molina. Sí, es cierto. Metimos el cover y nos pegó porque nos agarraron de fondo musical en las taquerías en Sonora y fuimos a... Sí, sí, es cierto. Y no fue cuando fuimos a tocar en Mexicali que tocamos en un techo. Sí, es. Que yo estaba así como en medio porque me daba mucho. Yo me da pánico las alturas y estábamos en un techo y no me quería mover. Pues el stage era el colado del restaurante. Sí. Y la noche. Literalmente. Que bajamos por atrás. Y luego era una escalera así esas delgaditas. De palo. No, fue como que la peor toca de mi vida porque yo creo que estaba así en medio y no me quería mover. No quería ni voltear para los lados porque decía, me va a caer. Estaba, estaba. O me va a caer o me va a aventar del miedo, yo decía. Me daba mucho miedo. Me acuerdo de eso. Y de lo que me preguntaste es que si alguna vez pensé yo que ustedes iban a ser músicos, por aquí no me daba a mí. Sí, porque nunca nos impulsaste. No, nunca, nunca. Nunca nos dijiste, oh, estos van a. Sabes que te vas a enseñar, como hay muchos padres que respeto su decisión. Sí, sí. Que ellos quieren que sus hijos sean músicos. No, yo no. No. Yo antes a veces ya platicaba con mi esposa y con tu mamá, ¿no? Platicaba, ¿sabes qué? A lo mejor ellos no van a salir músicos, van a tener una vida más tranquila. Sí. Porque no les da por esto, pero de un de repente, ¿sabes qué? Vamos a esto y a esto otro. Yo nunca me imaginaba tampoco. Yo nada más me acuerdo que a los 11 años que una vez nada más ibas a salir tú de gira, no me acuerdo con quién, y me prestaste el bajo y me enseñaste el tono de rey. Y tocamos la de, ah, en un corrido bien viejo. Ya no me acuerdo del corrido, pero tocamos esa canción y ya de ahí es como comenzó todo, pues. Yo decía, no, pues esto va a ser nada más de ahorita, es como un hobby de ahorita. Y se va, como ya cuando entré a la high school. Y se extendió, se extendió. Yo decía, ya cuando entré a la high school, pues ya se va a acabar, ¿no? No vamos a seguir haciendo esto. Y pues ya hasta ahorita creo que estamos trabajando más que nunca, ¿no? Estamos más enfueltos en la música. Porque la cosa está, fíjate, que los logros se dan de diferente manera. Yo no te voy a decir que yo tuve una carrera truncada. No, 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 jamás. Yo he estado arriba, en medio, abajo, y otras arriba, y otras en medio, durante mi carrera. Pero mi logro más bueno y mi orgullo más grande ahorita, te lo voy a decir, se lo digo a cualquier medio en las entrevistas que me hacen, es mirar que mis hijos han llegado y mis hijas a dónde están ahorita. Que los mejores músicos me dicen, oye, Esquesada, ¿qué musicazo sacaste? No, yo no los saqué. La inteligencia de todos ustedes fueron los que los hizo de esa manera. Yo simplemente los enseñé lo que es toda la base. Les ayudé en las escalas, les ayudé en los intros, a saber acicopar, a saber usar los decibeles para eso son las cuadraturas solamente. Lo demás de ustedes se encargaron. De hecho, esto ahorita, con el grupo que estoy, muchas de las cosas que me enseñaste, o que nos enseñamos haciendo contigo, todavía las saco, como hace poco grabamos unos temas, y yo me acuerdo cuando grabamos nosotros, cuando éramos cuatro leyes, para grabar las diez canciones que grabamos, tuvimos en rehearsals día y noche, día y noche, perdón, ensayándolas. Y cuando yo iba a grabar con este grupo, me acuerdo que yo le decía, no, es que con mi grupo así hacíamos las cosas. Mi papá nos estén ensayando así, 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 así. Esto es así porque así funciona. O sea, muchas de las cosas que yo nunca pensaba que iba a llevarme de enseñanzas, me las traje aquí y naturalmente sale. No, es que se tiene que hacer así, así, así. Y es diferente porque te ven, dicen, oh, tú tienes como ideas de músico viejo. Le digo, es que soy músico viejo. Sí, exactamente. Tengo muchos años trabajando en esto. Y eso viene desde cuando comenzamos a trabajar contigo. Y duro. Ajá, porque antes... Trabajaban siete días por semana. Oh, sí. Tocaban siete días por semana. Y iban a la escuela. Y era muy pesado para todos. Sí, claro. Y fue del tiempo, sí, del más bonito y más lleno de enseñanzas, pero también fue difícil porque ser niño en ese medio es difícil. Ok. Y nosotros alcanzamos a ver de todo a muy corta edad. ¿Cuál fue bueno? Porque ahora ya nada nos asusta. No, claro, no. Claro, todo ya está fácil. Sí. Entonces, a lo mejor suena como, ok, muy carrilludo de mi padre decir, sabes qué, practicaban tres, cuatro días por semana, pero no era que era carrilludo, sino yo siempre he sido exigente para ofrecerle lo mejor a la gente que paga. Sí. O sea, nuestra gente que nos contrata, entregarle calidad de música. Ahora, con su respeto de todos ustedes, no hay ese respeto para los clientes. No. Entregan cualquier cosa nomás, ¿sabes qué, ya está? Lo del ratón, prem, 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 primera, segunda, y se acabó. Ajá. Antes no. Ya no hay esa dedicación. Si era una nota menos, quedabas hasta que no la sacaras. Sí, era un poquito más, era difícil antes en la forma que era más demandante, pero ahora si todavía mantienes esa mentalidad de tu trabajo de decir, no, lo voy a hacer como se tiene que hacer, puedes mantener esa buena imagen de músico, ¿no? Antes me acuerdo cuando íbamos a tocar, también era diferente en el aspecto de que los clientes también tenían como cierto respeto y el músico también cierto respeto a los clientes. Con el grupo que yo estoy ahorita, es muy similar, que también el cantante que está con nosotros tienen también muchas ideas como de músico de más antes. Y mucho respeto para los clientes. Sí, eso por eso me gusta trabajar con ellos. Pero he trabajado con grupos que es un desastre, que dices tú, ¿cómo te van a respetar los clientes si no te das raza a respetar tú como músico? Exacto. ¿Qué les vas a entregar? Y dicen, no, no manches, no vuelvo aquí, ¿no? Pero regresando un poquito más a lo de la trayectoria como músicos nosotros, y tú estando como músico con nosotros, hubieron también cosas pesadas que vivimos en la familia. Claro. Me voy a recordar mucho de cuando, por ejemplo, murió mi abuelo. Sí. Me acuerdo que fue en un jueves, me acuerdo que estaba lloviendo muchísimo y te avisó mi tío Chava que ya tenía que irse porque mi abuelo ya estaba muy malo y ya no le va a hacer. Ya estaba muy grave. Me acuerdo que estábamos buscando boletos para que se fueran ustedes en avión a Michoacán a ver a mi abuelo y me acuerdo muy bien que ese sábado teníamos una tocada y nosotros jamás habíamos trabajado sin ti, jamás habíamos trabajado sin nadie, con otra persona, jamás habíamos conectado nada solos, jamás habíamos hecho nada, pero nuestro primer instinto fue ok, entonces vamos a cancelar la tocada, pero lo primero que nos dijiste, una tocada nunca se cancela. Jamás. Ustedes van a ir, ¿no? Si no es nada que estés muerto o algo, no se cancela. Ajá, entonces me acuerdo que dijimos, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces te fuiste a todo México y dijimos, pues vamos a ir a tocar y me acuerdo que fuimos a tocar y contratamos, si no me equivoco, era Chris. Sí. Era Chris que fue a tocar en el bajo, ¿se tocó? Chaparrito, sí. Chris, ajá, y me acuerdo que fuimos a tocar y fue una de las tocadas más largas, eternas, porque ahí es donde nos dimos cuenta, wow, nos hace falta mi papá. Sí. Wow, nos hace falta, porque supimos conectar y eso, pero no era nada lo mismo, tú hacías la animación y obviamente cantabas la primera voz, o sea, ahora otra gente estaba cantando y era como que, ok. Y me acuerdo exactito que fue algo de que sabíamos que estabas tú con tu dolor, ¿no? Con mi abuelo que ya había fallecido. Y nosotros acá como también sufriendo la pérdida de nuestro abuelo, pero trabajando. Y también a la misma vez me acuerdo, nunca se me va a olvidar que el cliente nos pidió otra hora. Y yo le dije a mamá, no, no, vamos a la casa. Y los clientes estaban, no, sí. Y tal vez nunca te platicamos esto, pero los clientes estaban, ah, no, ándale otra hora. Y nosotros, no, ya me quiero ir a mi casa. Porque no aguantábamos de que ya queríamos terminar para irnos. Sí, sí, era largo, pues. Y nos fuimos y esa fue la única vez que dijimos, no, no podemos ir ahí y ya, ¿no? Pero ahí me enseñé a nunca cancelar nada. Jamás, jamás. Te acuerdas que me accidenté y fui a tocar. ¿Te acuerdas? Sí, saliendo al hospital, nos fui a tocar. Cuando me las pime la pierna, saliendo al hospital. Cuando el accidente, te voy desde el hospital a trabajar. Sí. Porque teníamos el compromiso y una presentación. Sí. Y entonces todo eso fueron enseñanzas que agarramos de ti. El de ser fuertes y el de tener esa responsabilidad como músicos y todo eso. Eso fue, vino de enseñanzas tuyas. Tú explicas sobre el apoyo que mi abuelo no te dio cuando quisiste ser músico. Sí, exactamente. Que fue muy difícil para ti. Y no me duele, no lo digo como repreciable ni nada. Simplemente no me quiso apoyar porque eran otros tiempos. Sí, y eran como... Yo que tenía que trabajar en el campo, cuidando las vacas. Entonces no podía estar practicando porque... Y me dijo una palabra que, pues, hasta me dijo, me hizo dudar, pues. Sí. No, sí, el crecimiento de un músico es muy importante como tus papás sean contigo. Yo siento que por el apoyo de ustedes yo estoy donde estoy porque en lo que he sido de la música nunca he escuchado un no de ustedes. Entonces, gracias por eso, por siempre alimentar ese deseo de ser músicos. Y enseñarle también a los papás que están ahí afuera que ser músico es solamente malo si tú decides que sea malo. Porque la música es algo hermoso y algo muy bonito. Y gracias a Dios, esa es la herencia que tenemos nosotros. Ok. Y yo quiero darle un consejo a los padres de familia que están interesados de que sean músicos sus hijos. Antes de empezarlos a enseñar, explíquenle cómo es la carrera del músico. Antes de saber la primera escala, enséñenle que sean responsables y que tengan palabra cuando los contraten, que no cancelen. Porque eso es lo peor que existe ahorita en este tiempo. Enseñenlos a que sean responsables, que sean músicos responsables. Exactamente. Enseñenle eso a los padres de familia, les lo digo. Y los que ya están solos tocando, pues allá hagan lo que a ustedes les parezca. Porque hay papás que dicen, no, que músicos... Pues nosotros fuimos buenos músicos y responsables por la educación que recibimos en la casa. Pues sí, así es. No, si nosotros hayamos querido agarrar malas maneras, las pudimos haber hecho. Y bueno, hubo tiempo que nosotros también nos fuimos bien rebeldes en nuestro tiempo. Que cada quien estuvo en sus momentos pic de la música, ¿no? Pero regresamos a lo que era la responsabilidad y ahorita ya todos somos... Responsables. Todavía hasta la fecha, yo ya no necesito acordarles. Que nunca se les va a ocurrir cancelar un trabajo. Ajá, no ya. Solamente que sea una cosa de a tiro muy grave. Sí. Pero no. Yo he ido a tocar la tuba. En una ocasión tenía, no sé si te acuerdas, tenía piedras en un riñón. Sí, sí, me acuerdo. El dolor. Sí. Y no le fallaba a un grupo. Yo recuerdo que me paraba en el freeway para caminar porque no aguantaba el dolor. Y con un escalofrillazo y un calenturón. Y así, así todavía les ayudé cinco horas a trabajar. Sí. Que llegué a la casa con fiebre, llegué con todo. Pero, bendito Dios y la Virgen, el apoyo de tu madre que me acompañó. Sí, sí, sí. Saqué el trabajo. Sí. Y es que ahorita ya es cualquier cosita. No, no voy a poder ir. Es que no puedo ir media hora antes de empezar. Sí, no, ya ha pasado. O, ¿sabes qué? Ya me estoy bajando del freeway cuando todavía no se suben. Sí, la primera tocada que hice con este grupo, el acordeonista, ese mismo día. No, ¿saben? No, como ya estábamos en la hora de empezar. No, siempre no voy a poder ir. Y fue cuando Jessy fue a tocar. Yo estaba en Riverside tocando. Sí. Que me dijo Jessy, ¿sabes qué me están hablando? Arre, arre, es trabajo. Sí. No, me acuerdo que sí te había hablado. Te había hablado. Yo estaba trabajando, ayudándole a Ecuación Norteña. Un saludo para mis amigos de Ecuación Norteña. Un fuerte abrazo por, en ocasiones, dame la oportunidad de ser tuvelo de ellos, de ayudarles. Ya tenemos estudio para que vengan ahora sí al canal. Yo les voy a decir. Habíamos extendido la invitación, pero la había estado haciendo delay porque no tenía estudio, no tenía dónde hacer las cosas, pero ya hay estudio para que vengan a hacerse una vuelta para que estén en el canal. José, José, ya oíste la invitación. Ecuación Norteña, todos ustedes. Sí, aquí lo vamos a tener muy pronto. Compárenme, Mayolo, véngase. Mencionaste lo de la tuba. A mí se me hace muy interesante el hecho de que no sabías nada de tubas y te has convertido, como quien dice, un experto al ser punto de poder desarmar una tuba completa y volverla a armar como si nada y tocarla. Y más que nada hacer como notas como de orquestra y todo eso en un mundo donde simplemente si sabes como quien dice soplar, ya según tú ya eres tubero, ¿no? No. Pero te he visto el crecimiento que has tenido desde el principio hasta ahorita con las tubas y el reconocimiento que te han dado muchos músicos como el viejón de la tuba, ¿no? Sí, el viejón de la tuba. Prácticamente, ¿cómo surge la idea de comenzar a tocar tuba? Ok. La idea, a mí me encantaba la tuba desde que yo estaba chiquito, que iban las bandas a tocar a mi rancho. Yo escuchaba la tuba, era lo que me llamaba la atención. Hasta me ponía chinito escuchar la tuba. Pero pasaron años, yo preferí otros instrumentos, porque dije, yo nunca voy a aprender a tocar tuba. Eso está muy trabajoso. Y para comprar una tuba va a ser, va a ser duro, ¿no? Pero me entró el gusanito y cuando nos estaban preguntando en el grupo, hoy los nuevos bárbaros traen tubero, lo necesitamos con tuba, no tenemos. Pero nosotros, para no quedar mal, no queríamos contratar un tubero porque sabíamos que, pues hay algunos, hay algunos que quedan mal todo el tiempo. Sí, claro que sí. Cuando yo empecé en ese tiempo, los tuberos no quedaban mal. No estoy generalizando, hay algunos, pero esos ya se están, los mismos grupos los están desechando. Todos los estamos desechando porque, pues, no, no es nada contra ellos. Yo antes les diría, pues, métanse al ruedo para empezar a trabajar. Fue cuando empecé yo a agarrar la tuba, que salió la idea de Jesse, que me dijo, papá, ¿por qué no hacemos un cover con tuba en la iglesia de dónde voy a agarrar una tuba? Que Jesse se la pidió a su maestro en la escuela. O cuando estaba todavía en la guerra, ¿no? Una tuba old sin dedales, nomás los puros postes. Y así tuve que hacer el cover. ¿Y así es cómo comenzaste? Era más lo que hacía la figura con la pura boca y el aire que lo que usaba los émbolos, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, pues, ya ahora ya me fui porque empecé a escuchar jackseros que tocan tuba en el jacks y escuchar negritos, gabachos en la tuba. Es por eso que habéis usado esos tonos. Sí, no, sí, visto como la diferencia de cuando comenzaste esto ahorita, realmente se escucha, pues, la macicera ahora y la madurez en lo que estás haciendo. Aquí atrás tienes a tu bajo sexto. Aquí está uno de mi baby. Es nuevo. Sí, ese no lo había visto, ¿no? Le voy a mandar un saludo a Eloy Hernández. Él me vendió el otro bajo. Yo he tenido Candelas, he tenido Macías, he tenido, voy a decir, Hernández. Y ahora tengo este que lo mandé a hacer personalizado. Sí. Sí. Este. ¿Cuánto tiempo llevas con el vamos a esto? Un mes. Es muy reciente. Me lo tardaron ocho meses para hacerlo. Y para traer todo. Para ver el acabado y todo. Yo lo quería, yo deseaba tener un full body. Y ya lo tengo aquí, gracias a Dios. Es más, no he tocado ninguna vez con él. Uso el otro viejito. Ah, ok. Es el que yo, con el que he trabajado. Con el que nos ayuda, ¿sabes tú que tocas el otro? Ajá, sí, sí. ¿Sí? Pues, qué bueno. Pero ya te digo, y de las tubas, pues, un saludo a este Jerry Rubalcaba, mi gran amigo de las EB Junior. Se la recomiendo. Sí le puedo mandar ese, ¿no? Un día hay que invitarle a una entrevista. También aquí lo podemos tener cuando guste. Tiene invitación abierta. Buenas tubas, buenas tubas Junior. Con presión. No, digamos, al 100, 150. Yo he tenido dos de esas. Y todavía tengo una. Es una chulada. Muy bien. Entonces, aquí lo vamos a tener muy pronto. Entonces, ya estamos muy cerca a terminar. Entonces, este segmento. Queremos darte gracias aquí en Sassy Baysack por haber venido a darnos tu tiempo, a hablar un poquito sobre las trayectorias. Aprendí muchas cosas que no sabía de cuando habías comenzado. No, para qué. Y esta es la primera parte. En un tiempo vamos a hacer la segunda parte. Pero por ahorita, eso es lo que vamos a hacer hoy. Muchas gracias por estar aquí en Rapp Hall Studios con Sassy Baysack. ¿Algo más que quieras agregar? Pues, nada. Gracias a ustedes. A Sassy Baysack. Gracias a ustedes por la invitación. Y ya saben que ahí estamos. Sí, aquí estamos. Ahí estamos. Y thank you, Dad. Saluda a toda la gente, ¿no? Thank you, Dad, por todo lo que nos has enseñado como músicos. Para todos los músicos, mira. Aquí tienen este corazón. Salud para Lázaro de León. Para el Rey de Mil Coronas. Ricardo Pérez. Para José Lón Pérez. Para Tony Basurto. Buenos tuberos. Mi respeto, señores. Saludos y también otra vez invitación abierta para el que le gustaría participar en otro video. Pueden venir para acá. Ahí le mandan un DM a mi papá. Saludos para Tino Torres también. Oh, there you go. Gracias, Tino Torres. Mucho a Tino. Si Tino, cuando guste, aquí está el estudio. Muchas gracias y we'll see you guys later. Bye. Con permiso.